Sí, por eso la hemos presentado, esperamos que sí por eso la hemos presentado, porque esta decisión no... a ver, primero, nosotros no fuimos a la justicia por el tema de la inconstitucionalidad del señor Sergio Uñac a ser candidato, fuimos a la justicia partidaria, la junta electoral nuestra, ahí hicimos el planteo. Por supuesto nos dijeron que no, que estaba bien. Otros fueron a la corte directamente y otros, además de ir a la corte, pidieron una medida cautelar que es suspender la elección, que me parece que es un error, sobre todo un error a cuatro días de realizar la elección. Cuando ellos han tenido esa presentación hace más de un mes y cuando, según algunas versiones, el fallo lo tenían hace semanas, o sea, lo que decidieron lo tenían hace rato. Alguien ha metido la cola por ahí, algún diablo ha metido la cola y es un diablo de carne y hueso.